Ya se acabaron estos ¿Chinga su madre en América? ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¿Que chinga su madre en América? ¡Sí! ¡Pincha de muchos carengues! ¡Arriba la chiva! ¡Al huevo! Nada más porque estás amarré aquí y me puedes pegar con ella, si no, cabrón Una de Alejandra de Guzmán Una de Alejandra de Guzmán, ahorita te la compraste ¡Qué chula, mi bequillón! Estas se las saben bien a foquen Y viejo, cabrón, vio, conmigo ¿Dónde están van a ser estrella para que nos traiga dos tequilas? ¡Muchillas! ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Arriba las mujeres! A ver, un rito a las mujeres. ¡Arriba las mujeres! ¡Y arriba los hombres! Porque no valen madre. La verdad. Acuérdate, abuela, que siempre los dejamos ganar. No, oigan a este. ¡Chis! ¡Oye, está intento contar! ¡Como la pena que no te lo hará! ¡Aquesta es la perdura! ¡Tu último suelto no valga la pena! ¡Oye, vuelvo, recuerdo! ¡Como la pena que no te lo hará! ¡Y arriba los hombres! ¡Ya tú me dejaste, todo me gusta! ¡Y arriba los hombres! ¡Como dice! ¡La nube se va! ¡Pero el sol regresa! ¡Esta es la fin de novedad! ¡Esta es la fin de novedad! ¡Esta es la fin de novedad! ¡Pero el sol regresa! ¡Vamos, pues yo! ¡Oye, desvamos, pao! ¡Esta es la fin!